buenas tardes a todos hola carlos hola pilar de nuevo pues nada vengo a revisar me os acordáis que os dije que tenía un diente que se me estaba torciendo un poco y carlos me lo estaba arreglando con ilusiones casi perfectos ya casi perfectos entonces nos queda hacer un pequeño ajustito de unas semanitas y unas semanas con otro aparatito de estos no y ya lo tenemos a ver y que vas a hacer un escáner entonces ahora vamos a tomarte como la otra vez la impresión digital nada de moldes y cosas más raras todo muy cool vamos debajo un poquito o sea ya nada de moldes de esas cosas que se ponían la tecnología 3d para que todos vamos